Hola, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo. Hoy retomamos los contactos vía WhatsApp y lo hacemos para continuar hablando, conversando, debatiendo sobre la preparación cubana rumbo a los Juegos Juveniles Panamericanos previstos en Cali, Colombia del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Hoy estaremos acercándonos a una disciplina que prácticamente no hemos hablado mucho en esta sección, Alex Grima, pero nuestros espadallines, sabitas, floretistas se están preparando para esta fiesta multideportiva y de ello nos va a conversar vía WhatsApp el comisionado de este deporte, Alejandro Bandera Miranda. Adelante, Jader, coméntanos cómo está la preparación de estos seis esgrimistas que conforman el equipo, cómo se están alistando en cada una de las armas. Te escuchamos. Nuestro deporte se encuentra preparándose para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles con un equipo conformado en la modalidad de espada femenina por Tyler Martínez, en la espada masculina Desley Romero, en el florete femenino Melisa Pérez y en el florete masculino Lequian Valdés, en el sable femenino Oquidia Ferrer y en el sable masculino Daimel Cantero. Estos son atletas que forman parte del equipo nacional y los mismos se encuentran entrenando en el centro de alto rendimiento Cerro Pelado, donde su preparación marcha bien. Gracias, Javi. ¿Nos podrías dar detalles de cómo está compuesto el cuerpo de entrenadores? En esta preparación se encuentran los entrenadores Jandy Ortega, Reynaldo Oña y Jomel Laferte, que son los entrenadores que llevarán a este equipo. Se está haciendo un trabajo al unísono, muy comparto, para poder llevar a cabo la obtención de los objetivos que se persiguen. Y pensamos que sí, que se pueda obtener un buen resultado y que la Grima Cubana pueda hacer todo lo que se tiene previsto en esta competición. Muchas gracias por este contacto con el Comisionado Nacional de Grima. Ahora nos vamos a la lucha y ya tenemos en línea a Wilber Sánchez, el Comisionado Nacional, en funciones de este deporte. Cuéntanos, Wilber, cómo anda la preparación en el Cerro Pelado. La preparación en estos momentos se encuentra marchando bien como estaba planificado. Ya se realizaron los planes de entrenamiento de los tres estilos. En cuanto hablo de los tres estilos, greco, lucha libre masculina, lucha libre femenina. Y el viernes se realizó un chequeo de la preparación en el Cerro Pelado, donde todo marcha según como se planificó para esta cita de los Juegos Panamericanos Juveniles. Si me pudiera contar de la delegación, cuántos miembros han, cómo fue el proceso de clasificación para estos Juegos. En el mes de julio se clasificó en la Ciudad de México, en Huastepec. Ahí fuimos con los equipos completos en las seis divisiones, por estilo, logrando la clasificación de todos nuestros luchadores. Y se obtuvieron cinco medallas de oro por países. Por estilo, nosotros estuvimos en el cuarto lugar, porque en nuestros Juegos participaron las diez divisiones. Nosotros nada más ahí fuimos con las divisiones olímpicas. Wilber, si nos pudieras dar más detalles del entrenamiento de este equipo de 18 luchadores cubanos. Bueno, el equipo son 18 atletas, entre femenino y masculino. Y ya está definido. Los equipos de greco, rumanas y luchas libres masculinas. No así con el femenino, que están faltando tres divisiones. Agradecemos por este contacto. Acotar que solamente falta por precisar las divisiones de 50, 53 y 58 kilogramos en la libre femenina. Yo ya me despido con una invitación. Y como estamos hablando de estos deportes que se preparan para los Juegos Panamericanos juveniles, puede visitar en nuestra página un trabajo relativo al levantamiento de pesas. En este caso hay una preselección de ocho pesistas, de ellos cinco harán el equipo. Y la mira está puesta en hacer un entrenamiento, aunque tenemos la COVID-19 y todo lo que hemos pasado, hacer un entrenamiento al 100% para poder ubicar a los pesistas entre los cinco primeros lugares de esta fiesta multideportiva. Hemos hablado del esgrima, de la lucha. Todos estos deportes aspiran a ratificar su calidad en esta fiesta multideportiva. Y por supuesto cerramos con el levantamiento de pesas, también de fuerte tradición en el área. Sobre la presentación cubana en los Juegos Panamericanos juveniles de Cal, estaremos informando en próximos espacios aquí en Cuba de Baja.